El gobernador Marco Mena ratificó en sesión del Consejo Estatal de Salud la postura de que Tlaxcala no se incluya en un eventual semáforo regional de COVID-19 para la megalópolis, debido a que las entidades que integran esta zona viven diferentes momentos de la pandemia y cuentan con capacidades de atención hospitalaria diversas. En el encuentro, Marco Mena acordó con los integrantes del Consejo que las medidas de protección ante COVID-19 en Tlaxcala no se suspenderán a pesar del fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia y que las únicas actividades que regresan a la nueva normalidad son las denominadas esenciales como la minería, construcción y automotriz bajo los lineamientos del IMSS. Además, se determinó la extensión de las brigadas Cuídate al sector productivo que las actividades no esenciales estén sujetas al semáforo epidemiológico federal para programar su apertura y que el Estado solicite formalmente anticipar un mes la Jornada de Vacunación contra Influenza 2020 para evitar sobreinfecciones entre la población. A través de las redes sociales, el gobernador Marco Mena informó de los acuerdos que se establecieron en el Consejo Estatal de Salud. La Secretaría de Salud dio a conocer que Tlaxcala registra a 766 personas que han superado la enfermedad de COVID-19, lo que representa un 68% de recuperación de pacientes, mientras que el porcentaje restante continúa en tratamiento. En conferencia de prensa, el secretario de Salud, René Lima Morales, informó que Tlaxcala es el décimo estado a nivel nacional con menos casos positivos de COVID-19. Se ubica en la misma posición en el número de pruebas que se realizan por cada mil habitantes y es la octava entidad del país con menos casos activos de coronavirus. La Secretaría de Salud Federal informó que al corte de ayer miércoles en México se rebasaron los 11.000 muertos por coronavirus y los 100.000 casos confirmados. En conferencia de prensa, el director de Epidemiología, José Luis Salomía, detalló que se registran 11.729 fallecimientos y 101.238 casos positivos de COVID-19.